Ya se encuentran en nuestros estudios el ex congresista fujimorista Carlos Raffo, quien está a punto de recibir una sentencia. Bueno, falta el alegato final, Carlos, el 12 de este mes, y de ahí el fiscal ha pedido 5 años para usted. ¿Qué tiene que decir? Bueno, efectivamente, Augusto, gracias por la oportunidad. Mi cuenta regresiva final ahora sí ha comenzado. El proceso prácticamente ya terminó. El día viernes el fiscal ratificó su pedido original de 5 años de prisión efectiva y 100.000 soles de reparación civil en este, que yo he llamado el bla 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 de juicio, que se basa fundamentalmente en eso, en el bla 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 de Montesinos y sus compinches, pero que no es lógico lo que está pasando, pero la fiscalía ha ratificado su pedido. Y si el fiscal tiene éxito en su pretensión, yo tendría que pasar la Navidad en prisión. Entonces, frente a una circunstancia, como entenderás, que es compleja y difícil, porque no estamos hablando de algo muy... no es ninguna broma esto. Yo trato de tomarlo con serenidad, con calma, obviamente. Bueno, yo tengo el derecho a salir a dar lo que voy a dar en el Tribunal del 12, pero también a los medios de comunicación, que es mi última palabra, ¿no? O sea, y más allá de los argumentos que ya me han escuchado, que me han permitido ustedes transmitir en diversas oportunidades, creo que sería justo decir cómo me siento en este momento, en estas circunstancias, donde veo amenazada, pues, mi libertad por una situación ilógica. Lo he dicho y lo reitero a gusto, si uno más uno es dos, yo debería ser absuelto, pero lamentablemente sabemos que en el Perú, pues, uno más uno no es dos. Y en medio de esta tormenta perfecta, aparezco yo a punto de ser sentenciado, y, pues, pueden haber muchos factores políticos que pudieran generar situaciones ilógicas. ¿Y de qué me sirve hablar después? Creo que tengo derecho a hablar ahora. Usted dice que se siente solo. ¿En qué sentido? Bueno, es un tema, este, complejo. Yo he trabajado durante más de 11 años en un proyecto que no era un proyecto político, que no era un trabajo, que no era una simple apuesta. O sea, el fujimorismo ha sido mi proyecto de vida. O sea, yo hoy, este, me he enfocado, este, al 100%, y descuidando muchas cosas personales, en un proyecto que sentía mío. El sueño de ver levantarse al fujimorismo de las cenizas después de la bomba atómica del 2000, porque yo entro a chamblar políticamente el fujimorismo. Pero hay una bomba atómica que se metieron solos, ¿eh? Sí, es sumamente complejo, pero para contextualizar mi posición en medio de esta bomba atómica. De acuerdo, sí, cuando ya no quedaba nadie, usted fue el único abanderado por el fujimorismo quizás en los peores momentos. El 23 de noviembre. Y sacó cara a usted por Alberto Fujimori cuando nadie más se comía el pleito y ahora lo han dejado abandonado. Yo no soy un fujimorista de los noventas, del gobierno de Fujimori. Yo era un proveedor al final de los noventa y por eso estoy enjuiciado. Yo políticamente doy un paso hacia adelante cuando Fujimori entra en desgracia. Cuando Fujimori se va a Japón y, digamos, las circunstancias que todos conocemos hacen que, de alguna manera, toda la gente del entorno se borre, a mí me toca tomar la decisión si salía a defender un proyecto para todos muertos. Y a mí, y yo en ese momento asumo ese reto, Augusto, no desde un punto de vista político, ni por acá, que yo iba a ser congresista. Por eso me he identificado cinco años como congresista por accidente, porque fue un accidente del destino. Pero yo vi un gran reto profesional, Augusto, como comunicador, el tratar de reconstruir un movimiento de sus cenizas. Y Alberto Fujimori me llama el 23, él renunció el 19 de noviembre del 2000. Me llama el 23 de noviembre, cuatro días después, y me dice, ya no tengo nada que ofrecerle como proveedor, pero lo invito a ayudarme a regresar al Perú. Había renunciado el 19 y el 23 ya me decía que quería volver al Perú. Como entenderás, eso no me lo creía ni mi esposa, ¿no? Cuando le digo, oye, este Fujimori quiere volver, ¿estás loco? O sea, todo el mundo pensaba, Fujimori dice, entonces yo voy a Japón, y ahí comenzamos a trabajar el retorno. Y regreso al Perú a tratar de trabajar y unir a la poca gente que quedaba para reconstruir todo esto. Y ha sido un trabajo de diez años, que si bien es cierto no ha terminado bien, porque es público y evidente que yo he renunciado y han habido ciertos incidentes, nada de lo que haya sucedido en una campaña electoral va a hacerme a mí renegar de lo que hice de todo corazón, de mi agradecimiento a Alberto Fujimori por haberme dado la oportunidad de trabajar a su lado, y mi gratitud a Keiko Fujimori por haberme permitido luchar con ella en los momentos más difíciles. Después ya llegó mucha gente, ya cambiaron las... Una cosa es un Fujimorismo en desgracia, y otra cosa es un Fujimorismo a punto de llegar a Palacio de Gobierno, donde surgen por encima de los líderes otro tipo de intereses en el entorno, que ya generan un choque que hizo que yo cometa una segunda locura. Para muchos, pero los que no me conocen lo dicen. Uno, la primera locura fue meterme a esto cuando no había nadie que lo defienda, y la segunda locura fue bajarme el carro que yo ayudé a construir cuando estaba en la puerta de Palacio. Pero es que yo no entré a este carro pues a pelearme por el poder a gusto, y cuando veo esas puznas de poder por debajo de Keiko... Pero no es que se bajó, lo bajaron. Usted chocó frontalmente con Jaime Yoshiyama, no tuvieron una visión en común respecto de la campaña publicitaria de Keiko, y por eso es que, al parecer, Jaime presionó para que usted saliera, y lo entendió así, y por eso es que deja el Fujimorismo, ¿no? Bueno, a mí, este, bueno, en esta última etapa donde ya llega mucha más gente, y eso hay que entenderlo, es un proceso. Yo muchas veces he conversado con los Fujimoristas que comenzaron conmigo, con Carmen Lozada, Luz Salgado, fueron partícipes importantes en esta primera etapa también, recuérdalo. Este, luego Marta Chávez, después de ser restituida, también se sumó a este equipo que tratábamos de empujar. Luego, ha habido un proceso que no se ha dado solo en los niveles de arriba del partido, sino abajo, que ha habido gente que se ha roto el alma, Augusto, en silencio, y cuando no había nada que ganar. Ah, pues, porque en ese tiempo lo único, éramos tratados como cuasi una secta satánica, ¿te acuerdas los primeros reportajes de los que nos reuníamos a escondidas en la avenida Tagne, en Petit Tuars, éramos vistos como una tira de locos, ¿no? Este, pero en la medida que vas avanzando, que vas recuperando terreno, regresa otra gente. Entonces, a mí siempre venían los fujis de abajo, y me decían, Carlos, ¿cómo es posible que ahora regrese otra gente y nos corra? Le digo, así es la política, y tienen que entender una cosa. ¿Quiénes son los fujis de abajo? No, la gente de base, pues, ¿no? O sea, la gente que pagando con sus 50 centavos de su bolsillo, este, viniendo desde... Villa El Salvador, viniendo desde Ventanilla, venían y nos juntábamos una vez por semana para ver qué acciones íbamos a tomar para atender a Fujimori. Oye, la primera manifestación que hicimos fue con máscaras, por miedo, porque la situación era terrible. La máscara del fujimorismo. No, la máscara, máscaras blancas de gente que sin haber participado en el gobierno fujimori como yo, creíamos en que había una gestión que defender. No creíamos que era una gestión perfecta, ni que no había errores, por Dios. Yo no pertenezco a esa clase, digamos, radical, incondicional, pero creíamos que había mucho que rescatar. Usted estuvo, está claro, en el momento más difícil con la familia Fujimori. Ahora que usted está pasando por su momento más difícil, porque se lo ha calificado usted mismo, ¿la familia Fujimori también lo acompaña? Bueno, Alberto Fujimori está peor que yo. O sea que Alberto Fujimori puede hacer poco por mí y yo no he dejado de verlo ni de acompañarlo en ningún solo momento, aún en los momentos de peor crisis con el partido. Una cosa es tener un problema con un partido, y otra cosa es tener un problema con los líderes. Entonces, en el caso de Alberto Fujimori, yo lo he acompañado y lo sigo acompañando en la medida que puedo. Ya no tengo las mismas facilidades que antes como congresista para ir al penal como hacía antes, ayudarlo ya en otras cosas. Pero en la medida que puedo voy a verlo, él no está con muchas ganas de recibir visitas en realidad, y eso yo lo respeto. Y cada vez que sale a NINEM voy a verlo y lo acompaño, pero ya no hablar de política, sino visitarlo como lo que soy y lo que me considero. Ok, pero hay otros miembros de la familia Fujimori. Me escriben la pregunta, por favor. Es evidente que le quiero preguntar si Keiko lo acompaña ahora. Con Keiko, gracias a Dios, hemos salvado nuestra amistad. No tenemos una relación política, no puedo tapar el salón con el salón, pero Keiko tuvo un gesto muy generoso a los dos días de mi primer careo con Montesinos. Me llamó y me dijo que para mí fue algo muy importante, porque yo estaba muy triste en el sentido de que esta elección y estas discrepancias políticas pudiesen haber derribado una amistad de más de 12 años, y en las peores circunstancias. Y Keiko me dijo, nada de lo que pueda haber sucedido va a afectar nuestra amistad. Yo le dije, Keiko, para mí eso es suficiente. Porque una amistad vale más que una campaña presidencial, electoral, una campaña al Congreso. Hemos quedado que nuestras discrepancias políticas, que las tenemos y son abiertas y sinceras, las vamos a debatir después, porque ahorita es otro momento. Y me dijo que estaba conmigo en este momento difícil, y desde ese momento, que ha sido hace un mes y medio, más o menos, no hemos dejado de comunicarnos. No nos estamos viendo, no nos hemos visto, pero por lo menos siento que hemos rescatado lo más importante, que es la amistad. Y eso es algo que yo le agradezco muchísimo a Keiko. ¿Cuáles fueron estas discrepancias políticas que tuvieron en la campaña? Bueno, llegó un equipo, Keiko lo puso a cargo, a mí me invitó a colaborar con ese equipo, yo entré a colaborar en la parte de la activación... ¿De qué equipo se refiere? De Jaime Yoshiyama, ¿no? Jaime y su equipo tenían una forma de ver las cosas, yo tenía una forma diferente, la primera vuelta fue un infierno, me refiero con respecto a mí, porque era absoluta minoría en mi manera de pensar, ellos tenían otra idea de campaña, otra idea de perfilar, como decían a la candidata, y yo fui calificado con ellos como un traidor, como que boicoteaba todos los días su campaña, al tratar de mostrar a Keiko en lo natural, en lo que es Keiko. Keiko es una persona súper simple, Keiko es una persona que se acerca a la gente, ¿no? Que tiene mucha química con la gente, y yo decía, mostremos eso. Y mientras yo trataba de mostrar eso, simplemente activando ese tipo de situaciones en el día a día de Keiko, que era lo que a mí me tocaba, y lo que a mí me encargaba, ellos en la publicidad trataban de vender una Keiko más acartonada, una Keiko más estadista, o sea, una Keiko que fue mutando de la Keiko que todos conocemos a una Keiko mucho más dura. O sea, esa era su decisión, y eso es una bronca de todos los días. Lo que pasa es que Jaime no quería mezclar la imagen de Alberto Fujimori, y cómo habían sido presentadas esas campañas políticas, con la de Keiko ahora. Cosa que creo no era lo que tú pensabas, pensabas que había que rescatar el gobierno de Alberto Fujimori, lo bueno que hizo, según usted. Hemos luchado durante más de 10 años en rescatar lo bueno del Fujimorismo, y deslindar de lo malo. Y mucha gente lo ha entendido así, porque las cosas se vienen en un balance, ¿no? No podemos decir que todo fue bueno, sería ciego, pero tampoco podemos decir que todo fue malo. Entonces, Jaime entra en una campaña culposa, en una campaña de rodillas, y lo que algunas personas pensábamos, a diferencia de él, es que había que hacer una campaña sincera, deslindando de lo malo, pero rescatando lo bueno. Yo te lo resumiría como comunicador en dos frases que identificaban la visión distinta que teníamos. Jaime, en su estrategia, aparentaba decir, hemos sido un gobierno malo que ha tenido algunas cosas buenas, por lo tanto hay que ocultar esto y mencionar lo bueno. Yo pienso todo lo contrario, hemos sido un gobierno bueno que ha tenido cosas malas, terribles, horribles, con las cuales hay que deslindar. Pero yo, pues, digo, este estamos es simbólico, porque Jaime era mayoría, era su gente la que estaba ahí, y yo era un personaje incómodo. Entonces, ¿qué hace una persona, como persona, como ser humano y como profesional, cuando siente que es en absoluta minoría, y finalmente Keiko decide tomar el camino de su jefe de campaña? Él era su jefe de campaña, yo no. Estaba en absoluta minoría, yo no tenía mayor manejo, entonces lo único que me quedó a gusto, pensando que íbamos a ganar y que con eso ayudaba, es irme, para no molestar más. Y ahí sucede, voy a RPP, renuncio en cadena nacional, Keiko se entera al aire que yo renuncio, Keiko se molesta conmigo, y eso yo lo entiendo perfectamente. Al menos no renunciaste por fax. Podríamos discutir de eso, muchísimo a gusto, pero la realidad es que llego a este momento, volviendo al tema actual, solo, pero Dios sabe por qué hace las cosas, porque nadie podrá decir ahora, Augusto, que yo estoy usando influencias, inmunidades, presiones políticas, porque no las existen. Yo te pregunto, ¿tú has visto a una sola persona que haya salido a defenderme los últimos meses? ¿Cómo te hace sentir eso? Ha sido duro entenderlo, ha sido difícil aceptarlo, no es lo que yo me imaginé, ni mucho menos lo que soñé, pero todo tiene un lado bueno, amigo. Finalmente, si tengo que luchar solo esta batalla por mí, quizás sea mejor así, para que nadie, si yo salgo libre a gusto, piense y diga que yo utilicé una influencia política. ¿De qué he sido acusado los últimos años? De haber usado mi influencia política y mi inmunidad para huir de la justicia. Entonces, fue un error. Yo me demoré en entender que tenía que confrontarlo. Pensaba que siendo un operador político notorio del fujimorismo, ahí iba directo a la guillotina por razones políticas. Pero bueno, ya pasó. Entonces, la mejor manera de tapar el error, de haber apelado a esa inmunidad que muchos entendieron mal, no me entendieron, yo solo acepto, es salir y luchar solo. Por eso, esa frase que dicen y que a veces es tan difícil de entender, la escuchaba en la mañana, en manos de una persona en un reportaje, también estaba viendo un momento difícil. La frase, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? A veces nos es difícil de entender por qué hace las cosas Dios. Yo lo he entendido. Después de semanas de haberme quedado bloqueado. ¿Cómo está su familia, Carlos? ¿Preocupados de que usted pueda pasar una temporada en el infierno y le hace la cárcel? Imagínate, ¿no? Imagínate. Es difícil. Yo, este, he decidido mantener a mi familia al margen de este momento. Una cosa es que tu familia te acompañe en una campaña electoral, en algo positivo, en construir algo, y de hecho mi familia me acompañó. Mi familia me acompaña cuando se apagan las luces, hermano, las cámaras y todo eso, lo único que te queda es tu familia. Y si no tuviera yo el apoyo de mi familia, yo no podría estar sentado aquí en este momento. pero obviamente en este momento algunas personas me decían oye, espero que salgan tus hijas, que salga tu esposa y yo no. Vuelvo al tema, ¿no? Esta batalla por las circunstancias y el destino que la han puesto así la voy a pelear. Yo con el respaldo de Dios sin el cual no pudiera estar sentado acá. ¿No? Y Dios me ha dado esa bendición. Pero tengo que salir a poner el pecho, a dar la cara y algunas personas, y no solo me refiero a quienes en el Twitter tú verás diciendo se va a fugar, se va a fugar y acá estoy. Si no hay gente buena que si me ha cercado me dijo, Carlos, siente esa injusticia, vete. No puede ser. Yo le digo, ¿de qué hubieras tenido luchar todos estos años si al final me voy a ir? Porque la política es una cuestión de percepciones. Si yo me voy todos van a pensar que soy culpable, a gusto. Yo prefiero ser un inocente injustamente preso que un culpable libre. Yo ya hablé con mi familia. Me como la cárcel a gusto. Y salré a defenderme y apelaré y lucharé y no me callaré ni un minuto frente a esa injusticia. Pero no me voy a correr. Voy hasta las últimas consecuencias. La vida me ha puesto en estas circunstancias y yo le agradezco a Dios que me haya dado esta nueva oportunidad. No es... O sea, ahorita yo estoy en un proyecto totalmente diferente. Estoy reinventado. Como te digo, se acabó mi proyecto de vida. No se me acabó una chamba. O sea, no es que estás en un canal y te pasas mañana a otro y a otro. No, se acabó la televisión. No sé, te pongo en esa disyuntiva. Se acabó la política. En realidad yo estoy curado de espanto. No tengo ningún interés de regresar después de lo que me ha pasado. Soy un ser humano. Esto me ha generado mucho dolor. Yo lo único que quiero es que esta pesadilla termine para reconstruir mi vida, mi carrera. Se me han abierto otras puertas porque la vida es así. En el sector privado ha habido gente que me ha buscado inmediatamente, supo de que yo no entraba al Congreso y me dijo, ese soldado que hemos visto luchar durante diez años en una causa política, ahora lo queremos de este lado. En la causa de la defensa de la inversión y ahora estoy en eso. O sea, tengo una empresa de comunicaciones, teléfono para contratos, en la cual estoy trabajando en esto que se habla tanto hoy en día que falta, una buena comunicación. Esta desgracia política se ha convertido en una gran oportunidad personal de reinvertarme, en una gran oportunidad personal de volver a salir adelante y de volver a empezar. Gracias Carlos por haber estado aquí esta mañana. Entonces, tu suerte depende de la cuarta sala penal liquidadora, ¿no? La misma que decretó la libertad de Rómulo Elgaón. Bueno, una sala con la que yo he tenido problemas. Con la presidenta de la sala, fundamentalmente, creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Yo me he enfrentado, o sea, lo que pasa es que es mi carácter, pues, o sea, yo he sentido en algunos momentos que han habido excesos, en mi caso, por parte de la presidenta. Por eso, pues, hermano. ¿Y ahora? Como me decían, ahí me he comprado todos los tickets, así todititos los números del bingo me los he comprado yo. pero ¿qué es lo que siente? ¿Que lo van a condenar o no? Si uno más uno es dos, es imposible, no que Carlos Raffo, sino que alguien sea condenado por la palabra de Momón y su chofer. O sea, mañana viene Momón y su chofer y dicen que Augusto Tonda ayudó en el robo del banco. Dios, tendrían que comprobarlo de alguna manera. Montesinos y su secretaria dicen que yo los ayudé a robar, que yo recibí su dinero robado. Ok, ¿alguna pruebita? ¿Cómo he dicho? Ninguna. Más que la palabra de ellos. En la acudación fiscal el fiscal ha repetido, ¿se ha aprobado en función a la palabra de Montesinos y su secretaria? No, ¿se ha aprobado, señor, de repente con algún elemento que demuestre que recibe dinero? Ya digamos que, como dicen, no hay pruebas de... Algún desbalance patrimonial, alguna muestra de riqueza de mi parte en esos años. Nada. Mi riqueza está en Infocor, pero hermano, lo estuve en ese momento y lo sigue estando a pesar de todos estos años ahora. Pero en fin, pues, reitero, yo confío primero en Dios, en esa justicia divina que ilumine a estas tres señoras y que más allá de los incidentes que hayamos tenido en la sala puedan entender, pues, que cuando no hay pruebas, cuando hay palabra o contrapalabra, lo que prime es la presunción de inocencia. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Carlos Raffo, la mejor de las suertes.